Un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, como es de costumbre está aquí la visita del gran Víctor Corral de expresión política, bienvenido Vitorio, aquí una vez más a este encuentro entre conexión y expresión, esta faltó el día de hoy la voz joven de la transformación, pero mire, le tenemos bastantita información al respecto, pues se está cociendo muy bien todo este arroz ya listos para principios de este siguiente mes de que todos vayan ahora sí a las urnas a votar, hoy salieron diferentes encuestas por ahí, pero resulta que la que le entró ahí a la contienda electoral ya desesperada, comandada ahora sí por los grupos reaccionarios de este país, del prianato, mejor conocido como del prianato Anabel Hernández, pues hizo la presentación de su libro, pero algo extraño, casi nadie fue, pero hay truco, hay un cuatro por ahí que ahorita se lo vamos a expresar en un momento, más, el presidente no se chupa el dedo, Vitorio, bienvenido. ¿Qué tal Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros, pues muy a su pesar, también Adela Micha tuvo que hacer o abrir el micrófono para dar a conocer una noticia que no es nada agradable, que ya inclusive conocíamos, pero que hoy toma vigencia gracias a que le pidieron que tenía que darlo a conocer. ¿De qué estoy hablando? Aquí se lo vamos a dar a conocer. Es Xochitl, se va a poner grave. Sí, hace rato por ahí Xochitl sacó una encuesta disque de Banamex, Víctor, y resultó ser falsa, una vil mentira. Está muy, está muy desesperada la, la oposición de México al grado de mostrar, de querer tapar el sol con un dedo, Víctor. Eso ya pasó ahora en el eclipse, ahora en el mes de abril, en el mes pasado, pero vámonos riendo rápidamente a la información porque, pues, difícilmente le mentirán a México porque hoy existen las benditas redes sociales como las bautizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí lo tienen en pantalla en este momento. Pues resulta que, pues las presentaciones de esta persona, la cual no presenta ninguna prueba en su libro, pero le han hecho tanta publicidad en los medios de comunicación tradicionales en este momento, pues iba a ser ahí su... Más bien, no iba a hacer nada. Es solo para hacer show, Víctor, no sé. Pero vamos a darle el micrófono a Anabel Hernández y luego vemos a Larraqui porque ahora resulta, Víctor, que a Larraqui no podía ver a Anabel Hernández. Es correcto. ¿Por qué? Porque desnudaba a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, los ponía de cuerpo entero por ahí y no le gustaba a Larraqui, la odiaba. Y ahora resulta que la invitó a su programa, Víctor, mientras voy poniendo el video. Pues ahora son amiguis, como dicen por ahí, Víctor. Sí, la exhibición que dio Anabel Hernández de lo que fue García Luna con Felipe Calderón fue verdaderamente asqueroso porque tuvo que profundizar en su supuesta investigación, de la cual yo ya empiezo a dudar. Parece ser que ella tenía fuentes interesantes de Estados Unidos que le ayudaban a hacer sus libros. No era que ella hiciera investigaciones en sí. Y bueno, esto lo comprueba también en el último libro que va contra Andrés Manuel López Obrador, que después de que en una entrevista que le hicieron, ella asegurara que durante años estuvo investigando al presidente y que nunca le encontró nada. Hoy viene a decirnos que era al revés, que había mucho que ocultaba el presidente. Son puras mentiras, Carlos. Resulta que llegó una palomita y dijo, pues Andrés Manuel no tengo nada. Así que lo que le contó la palomita dijo, pues no hay nada. Pero de momento llegó una ave carroñera, Víctor. Y dijo, yo sé mucho. Ya sabe que los carroñeros son muy sociópatas y son unos mentirosos. Pero vamos a darle play a ver qué decía la víctima, Víctor. Así es. O sea, no hubo locaciones, se pidieron locaciones. No hay las condiciones. Con la agresividad del presidente atacándome y llamando al odio, no hay las condiciones para hacer una presentación de un hombre. Que no termine siendo peligrosa para mí, para los propios asistentes. Nunca me había pasado una cosa así. Ni siquiera cuando García Luna quería matarme. Ay, ya, ya. Yo seguí presentando mi libro Los Señores del Narco. Claro, con un esquema de seguridad muy riguroso y eso, pero nunca me había pasado eso. Para un país que es el que tiene el mayor nivel de periodistas muertos, es muy grave. Mentirosa. El país de más periodistas muertos es Palestina. Así que, chéquese. Ucrania también, chéquese por ahí un poco. Pero sigamos viendo, Víctor, porque fue con Alarraqui. Vamos a ver qué le fue a decir allá. Ahora resulta que son amigos. Mandó la editorial hace una semana. Estás teniendo los mismos problemas que sé que Paco Martín Moreno ha tenido. Elena Chávez, tu hermanita, que está teniendo. O sea, no puedes promover el libro y no puedes hacer ni siquiera un cóctel porque no permiten que hagas ni siquiera un cóctel de presentación del libro. Bueno, yo nunca he hecho cócteles para presentar mi libro. A mí me gustan los eventos masivos. Pero dijéramos que, al menos en mi experiencia, llevo publicando libros incómodos a todos los presidentes que han gobernado México en esta sexenia. A todos. A todos les he descubierto sus historias negras, porque todos las tienen. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador. Pero debo decir que nunca, nunca, ni siquiera cuando García Luna quería asesinarme, nunca había encontrado la cerrazón, la censura y el miedo en los medios de comunicación para hablar de este libro. Ni siquiera con García Luna. Nunca lo había visto. Realmente es una cuestión que es asfixiante. Hay muchas maneras de dañar, de matar a un periodista. Y una de esas maneras es quitándole la voz. Por una parte, el presidente de la República nos quita la voz a través de estas artimañas de bajo nivel, realmente, de censura. Porque le da miedo. Eso tendríamos que hablar, ¿por qué es la censura? Pero después entramos a la psicología de por qué la censura. Pero aquí vemos, A es esta cuestión de censura. Y por otro lado, él tiene el monopolio de la comunicación, no solo porque impone línea editorial a la mayor parte de los medios de comunicación de este país, a través de la publicidad gubernamental, que sabemos es un vicio terrible que aqueja a los medios de comunicación desde hace varios sexenios, sino que además tiene el monopolio del micrófono en Palacio Nacional. Y ya van varias veces que desde ahí, esta persona pues intenta descalificar un libro que una de dos o no lo ha leído, o no se lo han leído, o lo que leyó le asusta tanto que prefiere olvidarlo. Estas son puras investigaciones tuyas, ¿verdad? ¿En qué sentido? O sea, todo lo que escribes en el libro, tú te metiste a la DEA, te metiste allá, a Cuyá, tú solita. ¿Cómo que sí? Yo soy una periodista independiente. Independiente. Bueno, ahí lo va en pantalla, Vittorio. Vayámonos por partes, dijo el descuartizador por ahí, Vittorio. Yes. Esta persona está jugándole a la víctima, y es una estrategia que usaron seguramente apadrinada por Carlos Alarraqui, que tiene ahí en pantalla, donde miente con todos sus dientes, diciendo que no están las condiciones para que ella haga una presentación de un libro. Bueno, ¿a qué horas el presidente dice que no lo hagas? ¿Cuándo han tenido un problema, Víctor? Bueno, si de veras no existieran las condiciones, pues no estuviera el programa que estamos viendo de Atípical TV, porque no estaban las condiciones dadas, sino que es una victimización, al estilo el señor Ciro Gómez Leiva, de pobrecita de mí, pobrecito de mí, miren lo que pasa, el presidente habla de mí. Ahora habla de que el presidente les ha quitado la voz a los periodistas. Al contrario, es cuando más libertad de expresión hemos tenido en este sexenio. Todos lo ha reconocido Ruiz Gili, lo ha reconocido Ciro Gómez Leiva, lo han reconocido sus personajes aún opositores a esta transformación. Víctor, habla de censura, habla de monopolio de la comunicación, como si el presidente dice, tiene el monopolio por la mañanera, solo dos horas. Pero quien tiene 22 horas al día de estarlo, jode, jode y jode en todos los programas. El monopolio de la información los tienen los medios de comunicación comprados, en los cuales nosotros hacemos la tarea de contrarrestar todas las bolas de mentiras que tienen ellos. El monopolio lo tienen ustedes, al cual vas a llorar. A nosotros no nos asusta que te victimices, Anabel Hernández, y que nos quieras venir a decir que este país no se puede hacer una... No, 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 sí puede hacerlo. Decidió no hacerlo y hacer alarde de ese tipo de publicidad negra que ya no le queda en este país. Que no se le olvide que existen las benditas redes sociales. Adelante, Vitorio. Mira, Carlos, el rotundo fracaso que ha tenido con su libro es un fracaso anunciado ya, desde que Xochitl Gálvez retomó, según ella, la última parte de este libro para tratar de denostar o tratar de agredir a Morena, al presidente, y a Claudia Sheinbaum. Ahora, yo recuerdo cuando Ciro Gómez Leiva le preguntaba a Anabel Hernández, o más bien a Xochitl, de dónde había sacado ella lo de narcopresidente y narcocandidata, que dijo que del libro de ella. Y le preguntó, ¿pero tienes alguna evidencia? ¿Tienen en qué sustentar todo esto? Y dijo ella, es que para mí es muy importante que lo diga Anabel Hernández, porque yo le creo perfectamente. Es una perfecta escritora. Es muy profesional. Y bueno, una sarta de mentiras que finalmente no tiene en qué sustentar. No hay evidencia absolutamente de nada de lo que se dice. Y está igual que la otra escritora, no recuerdo cómo se llama ahorita, Carlos, la que fue esposa de una persona muy cercana de Andrés Manuel López Obrador, que ahora se dedica... Andrea Chávez. Andrea Chávez, que ahora se dedica a hacer libros de lo que le dijeron, de lo que escuchó. Es decir, libro de chismes. En el caso de Anabel Hernández, debo decirte que alguna vez el presidente hasta llegó a felicitarla porque veía un trabajo muy interesante que ella estaba haciendo con sus investigaciones. Sin embargo, se dio cuenta de que es una chimoltrufia. Y así como dice una cosa, dice la otra. Elena Chávez, Víctor, Elena Chávez. Elena, perdón, Elena Chávez. Y eso pierde la credibilidad para que la gente se acerque a comprar un libro que no tiene sustento. Es decir, que pues ir a buscar un libro de chismes, pues se puede hacer, no sé, de libro vaquero o de telenotas o tevenotas o no sé. Pero eso es a lo que llegan finalmente, Carlos. Pero alguien tenía que tener la culpa del rotundo fracaso de la presentación de este libro. Yo estoy completamente seguro de que sí, quizás sí fueron algunas personas, pero decidió cancelar. Porque eran demasiado pocas. Victimizarse, victimizarse. Sí, les dio oportunidad de iniciar otro frente de guerra contra el presidente, que a lo mejor eso sí le está dejando, no sé hasta dónde, buena reputación, Carlos. Pero ni a chisme llega, Víctor. Que no se nos olvide que es una fabricación de pruebas, investigaciones para golpetear al presidente, como lo ha hecho Loretito de Mola constantemente en Latinus, a través de su red, en el cual también ha fabricado. Ni siquiera llega chismes que dicen por ahí, no, ni dicen. Ellos han fabricado cada uno de estos argumentos que traen ellos dentro de sí. El presidente de la república ha dicho, pues muestre las pruebas y llévelas a donde son. Porque hay personajes en los cuales, y hay que decirlo, que usted lo ve que camina como pato, grasna como pato, tiene las patas de un pato, camina en dos patas, tiene alas, tiene plumas, pues es un pato. Y el hecho que Anabel Hernández vaya y investigue y que diga, me encontré al pato. Bueno, nosotros ya tenemos ciertos argumentos para decir que sí es pato. Pero cuando va con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que no camina como pato, que no tiene plumas como un pato, que no tiene trompa de pato, y ésta, se empeña en decir que es un pato. Por eso no es creíble. ¿Por qué? ¿Por qué manejo esta analogía, Víctor? Porque dicen, cuando a mí me pasan un chisme de cierto personaje, los obradoristas aplauden, dicen que sí es cierto. Y cuando me pasan un chisme, bueno, un cuento que fabrico de obrador, los obradoristas dicen que no es cierto. A ver, porque depende de las cosas de quien esté hablando. Si está hablando de la inseguridad y está hablando de Calderón y va a hablar acerca de que él estaba inmiscuido con estas personas, pues eso es muy creíble. Pues sí. Eso es muy creíble. Pero si usted iba a hablar que Obrador andaba en esos menesteros, eso no es creíble. O sea, esos chismes no se creen. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque de eso se argumentan ellos, Víctor. Y se lavan las manitas diciendo, como cuando hablo de aquel dicen que sí es cierto. Y como cuando hablo del suyo dicen que no. Ah, porque vamos a ver, depende de quién estamos hablando. Y de esa manera, pues se caen ahora sí todos sus argumentos al respecto, Vitorio. Pero ellos creen que todavía nos siguen engañando, que nos seguimos chupando el dedo, Carlos, cuando dicen que sus fuentes son absolutamente responsables. Es decir, que sus fuentes son muy profesionales y nunca mienten. Es mentira, porque la mayor parte de las fuentes que ella tiene son las agencias de investigación de Estados Unidos que le pasan algunos comentarios que ellos creen que está sucediendo, que pudo suceder en México. Y de eso es de lo que ella se basa para hacer sus trabajos de investigación. Dice que lo fundamenta en lo que le dice la DEA. La DEA que está en contra de Andrés Manuel López Obrador. Exacto. La DEA que es el centro de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya no es la CIA, nada más es la DEA. Que tiene injerencia en este país, que se ha encargado de someter a los países de Latinoamérica, en los cuales Andrés Manuel López Obrador los hizo para un lado. Siguen dentro de México porque tenemos una frontera grandísima, marítima y terrestre, con lo cual ellos pueden ingresar como testigos de Jehová, como turistas, como estudiantes. Pero ya no pueden andar como Pedro por su casa, como lo hacían en el pasado. Están muy enojados porque Andrés Manuel ya no los deja de hacer tareas que hacían ellos. Son los que controlan toda la inseguridad de México. Son los que siembran todas. ¿Quién hizo rápido y furioso? Ellos. ¿Quién somete a los países con este tipo de comercio? Ellos. Así que, pues, la señora Anabel pertenece al grupo de ellos de la DEA, los cuales le pagan y es súbdito de esos, como lo es Loretito, como lo es Ciro, como es López Dóriga y como lo es gente en otros países de Latinoamérica. Así que, pues, van a calumniar al presidente. ¿No le sacaron ese Tim Golden o cómo se llamaba? Que también vino a hacer una suposición de un reportaje donde decía, pues, me dijo la DEA, pero nada, es comprobable. Nada. Bueno, y no es cierto, porque si no el presidente, pues, ya trajera por ahí Víctor un Roy Rawls, ya andaría ahí. Pues, sí, hombre. Dicen que el dinero y la fama no se pueden esconder, Víctor. Es que esas mentiras, Carlos, tarde o temprano salen. Dicen que las mentiras tienen patas cortas. Sin embargo, debo decirte, Carlos, que Anabel Hernández, repito, así como dice una cosa, dice la otra, porque también ha estado de alguna manera contribuyendo para atacar a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo mencione en sus libros, sí está pasando información de lo que ella creo, supone que puede estar sucediendo con los hijos. Y esto, casi te lo puedo asegurar, que lo está viendo directamente con Carlos Doré de Mola, para que él haga su trabajo, para que él haga sus suposiciones y pueda aventar estas mentiras. ¿A quién le convienen todas estas mentiras? Por supuesto, a la oposición, a la élite que está en contra de la Cuarta Transformación, a las agencias, a la FBI, a la DEA, a los medios de comunicación internacionales, sobre todo los de Estados Unidos, que se han venido dedicando a tratar de mantener sometido la política y hasta la paz y la integridad de los mexicanos.